15 de septiembre de 1952, una formación de caza bombarderos estadounidenses F-84 Tunner Jet vuela hacia el río Yalu, cerca de la costa este del mar de China, en la frontera entre China y Corea del Norte. Como parte del esfuerzo estadounidense para paralizar el avión coreano-chino, los bombarderos deben destruir una planta química en el río. La formación está escoltada por un grupo de sabres de la tricentésima trigésima sexta escuadrilla dirigida por el futuro as de los aviones, el capitán James Robinson Riesner. Pilotea su avión característico sabre F-86. Es un avión fácil de reconocer con un conejo Bugs Bunny en el morro. La misión transcurre sin incidentes y la formación se cierne sobre las montañas y acantilados aparentemente interminables, de los cuales hay muchos aquí. Entonces Riesner, su distintivo de llamada es John Redleaf, y su grupo comienza a acercarse a la base aérea china de Antung. Está ubicada justo en el callejón de los MiG, llamado así porque una gran cantidad de aviones enemigos se concentran en esta zona. No es de sorprender que esta base esté repleta de aviones MiG-15. Los pilotos en la base escuchan señales de advertencia y suben a sus MiG. Despegan a toda velocidad. Ganando altura, miran directamente a los enemigos que rugen arriba. Se enfrentan a los estadounidenses y pronto empiezan violentas batallas aéreas. Los MiG atacan y derriban a los Thunderjets, pero los sabres defienden obstinadamente a sus bombarderos de las ráfagas de fuego enemigo. Pronto Riesner se encuentra en medio de una pelea caótica. Se dirige a un grupo de cuatro MiG y los persigue con todo su grupo de cuatro sabres. En esta batalla, Riesner consigue derribar con éxito uno de los aviones enemigos, destrozando su cabina con una descarga. Ahora, otros tres MiG se están moviendo en una dirección, y su cámara de heridos se sumerge en un intento de escapar, alcanzando a una altitud extremadamente baja. Riesner ordena a dos miembros del grupo que persigan a un grupo de tres MiG. Mientras él y su compañero de ala, el teniente Joe Logan, se lanzan tras el enemigo herido. Los dos comienzan a perseguir. Alcanzando velocidades casi supersónicas, el MiG vuela silbando justo sobre el nivel del suelo, tratando de alejarse de Riesner y Logan, quienes obstinadamente se sientan sobre su cola. Han cruzado la frontera china y se están adentrando en Manchuria, que está fuera del alcance de todos los pilotos estadounidenses. A pesar de arriesgar sus carreras, ambos están decididos a derribar al MiG enemigo y continúan su caza implacable. En un nuevo intento de evadir la persecución, el piloto de MiG realiza una maniobra de flip, saliendo de una inmersión a solo 10 pies sobre el lecho seco de un río tan bajo que Riesner puede ver el escape del MiG levantando polvo. James está atónito por la atrevida maniobra, pero no se detiene por un segundo y gira su avión, fijándose en su objetivo nuevamente. Logan lo sigue. Ahora, para hacer que Riesner falle, el piloto de MiG cambia la palanca de mano a neutral y suelta las aletas del freno, pero el sabre voltea sobre el avión enemigo y en un movimiento magnífico se encuentra en el lado opuesto cerca de la punta del ala. Riesner más tarde recordaba. Ambos estábamos al ralentí sin los frenos, simplemente flotando. Me miró, levantó la mano y apretó el puño. Siempre pensé que era como una película. No puede ser. Tenía un casco de cuero y pude ver los puntos en él. La persecución continúa y el piloto de MiG elude valientemente a los estadounidenses hasta la base aérea de Tak-Tung-Kau, a 35 millas de profundidad de Manchuria. Mientras están sobre la base aérea, Riesner y su compañero continúan persiguiendo al MiG en un último intento de derribarlo. El desesperado ruso Arrojado realiza una serie de maniobras increíblemente arriesgadas, ganando velocidad sobre los aviones estacionados y esquivando hábilmente obstáculos a la izquierda y a la derecha. Los estadounidenses justo detrás de él, mientras las armas antiaéreas les apuntan. Riesner se está quedando sin municiones y esperando el momento perfecto para disparar. Mostrando la mayor profesionalidad y coraje, el ruso toma un último riesgo desesperado y vuela entre dos hangares. Está tratando de aterrizar en una pista de aterrizaje cercana y salvar su vida. Riesner se domina a sí mismo. No fue tan lejos como para dejar escapar a su rival. Él también lo sigue. Los costados de los hangares pasan a su lado y por una fracción de segundo, un avión enemigo entra en su línea de visión. Hace un tiro certero que le pega al ruso en el ala y una parte sale volando. La altitud de vuelo extremadamente baja no le da tiempo ni espacio al piloto del MiG para maniobras de emergencia. Y se estrella contra uno de los aviones estacionados cerca de la pista, poniendo fin a esta increíble batalla con su muerte. La persecución finalmente terminó. Pero ahora Riesner y su compañero están en territorio chino. Y eso no es todo. Durante un vuelo de alta velocidad entre los hangares, el tanque de combustible de Logan fue alcanzado por fuego de defensa aérea y se formó una fuga. El combustible apenas dura cinco minutos. Parece que Logan tendrá que lanzarse en paracaídas sobre el territorio enemigo, pero James Riesner tiene otros planes. No se va a ir de aquí sin su compañero maravilloso y amigo. En la isla de Cho Do hay una escuadrilla de rescate de helicópteros de la Fuerza Aérea, a unas 60 millas del sur, con fuego enemigo bastante activo en el camino. El tiempo se acaba y Riesner decide hacer algo que nadie ha podido hacer antes. Ganan la máxima altura posible. Su amigo está casi sin combustible cuando Riesner lo insta a apagar el motor. Después de eso, inserta con cuidado la parte superior de su entrada de aire en el tubo de escape del avión de Logan. Se quedó adentro mientras ambos logramos mantener el vuelo estable. Pero la turbulencia del avión de Cho me dificultó mucho mantener el vuelo estable, recordó Riesner más tarde. En sus incesantes intentos de empujar a su compañero de ala hacia adelante, está constantemente atrapado entre las corrientes de aire ascendentes y descendentes de dos aviones. El más mínimo movimiento de unas pocas pulgadas lo lanzan hacia arriba o hacia abajo. Cada vez que Riesner vuelve a hacer contacto entre el morro destrozado de su sabre y el jet de Logan, puede ocurrir una catástrofe. Y el hecho de que un mar de fluido hidráulico y combustible ahora está escureciendo la mayor parte de sus parabrisas, oscureciendo su vista, no hace que la tarea sea más fácil. Riesner realiza milagrosamente esta maniobra durante 15 minutos, durante los cuales tiene que hacer contacto con la aeronave ocho veces, al mismo tiempo que logra evitar que su motor se detenga bajo la influencia de los fluidos de la aeronave de Logan. Mientras tanto, mantiene una velocidad de 190 nudos y una altitud suficiente para evitar el fuego de la defensa aérea enemiga. Finalmente, Riesner logra volar el F-86 de su compañero sobre el mar, casi hasta la isla de Cho Do, donde Logan finalmente puede lanzarse en paracaídas cerca de la isla. Le dice a Riesner, nos vemos en la base hoy. Después de lo cual, suelta su paracaídas cerca de la orilla. Después de esto, Riesner intenta ahorrar combustible apagando su motor, pero aún se quema y el piloto se ve obligado a aterrizar en el aeródromo de Quimpo con el motor inactivo. Logan aterriza en el agua, no muy lejos de la orilla. Es un buen nadador y está en gran forma. Sin embargo, sucede algo trágico. Se enreda en las líneas del paracaídas y en un último intento desesperado por salir, se ahoga ante los rescatistas al llegar. Riesner y Logan nunca se encontraron en la base esa noche. Riesner está aplastado por esta pérdida. Hizo lo impensable e hizo todo lo que pudo, pero aún así no pudo salvar a su amigo. Más tarde fue ascendido al rango de mayor y al puesto de oficial de operaciones de su escuadrón por sus esfuerzos. Un ejemplo de coraje y valentía fue el capitán Robert Riesner en su servicio en la Fuerza Aérea y después del final de la Guerra de Corea. Voló con gran habilidad durante la Guerra de Vietnam e incluso fue el piloto principal durante el famoso primer ataque en la Operación Rolling Thunder. Fue derribado y hecho prisionero en Vietnam, donde pasó siete brutales años, convirtiéndose en un símbolo de resistencia y esperanza para todos sus compañeros. Si no lo has hecho aún, por favor suscríbete y ve más de nuestro contenido. Gracias.